La primera ponencia son de don José Suárez Neves y Sofía Costa Macedo. Voy a hacer una muy breve presentación de ambos. José Suárez Neves es doctor en Sociología de la Comunicación, la Cultura y la Educación, investigador integrado y subdirector del Centro de Investigaciones y Estudios en Sociología y profesor del Departamento de Sociología de la Escuela de Sociología y Políticas Públicas del ISCTE. Es director del Observatorio Portugués de Actividades Culturales, OPAC. Le acompaña también Sofía Costa Macedo, que es doctora en Historia Moderna y Contemporánea, e investigadora integrada del CIES ISCTE y del Observatorio Portugués de Actividades Culturales, OPAC. Es profesora invitada en ISCTE y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Portuguesa de Arqueología Industrial, de la Junta Directiva de ICOMOS Portugal y del Comité Organizador del Foro de Patrimonio. Su presentación lleva por título Patrimonio Cultural ante el COVID-19, Impactos y Medidas en la Gestión de Monumentos en Portugal. Bienvenidos y adelante. Buen día a todas y a todos, gracias por la presentación, gracias también por el convito y por la oportunidad para hacer esta comunicación. Es una comunicación que se insere en un estudio más vasto, que designamos de salvaguarda a valorización, los movimientos nacionais de Portugal y la abertura al público. Es un proyecto de OPAC, que tuvo inicio en 2019, y que ocurrió de la constatación de la inexistencia en Portugal de estadísticas, en perspectiva de visita relativamente al patrimonio inmóvel, al contrario de lo que existe desde meados de la década de 1960 para los museos designadamente. Una breve presentación del OPAC. El OPAC tuvo inicio en dezembro de 2018, portanto es un observatorio relativamente joven. También, como fue dicho, funciona en el ámbito del Instituto Universitario de Lisboa, y más específicamente del CIES, Centro de Investigación y Estudios de Sociología, en el ámbito del cual trabajan investigadores de varias áreas, de la Sociología, de la Historia, de las Políticas Públicas, entre otras áreas. Es esta a estructura de nuestra presentación. Farei breves referencias de enquadramento y de método relativamente a los datos que iremos presentar. Y después, la Sofía Costa Macedo hará la presentación de los resultados. Volaremos después para breves sínteses. El resumen de comunicación puede, digamos, sintetizarse en tres o cuatro linhas. Por un lado, las implicaciones de la pandemia por la COVID-19, del punto de vista del cerramiento y, de una forma más genérica, en los públicos, mucho en especial con los cerramientos que ocurrieron en 2020 y 2021, donde la cuestión colocada es esta, cuál es el impacto de la COVID-19 en el patrimonio cultural, como se refletió la pandemia en la gestión de los monumentos nacionales. Daremos cuenta, seguidamente, de datos de dos inquéritos que realizámos con incidencia en 2020 y en 2021, focando-nos en los monumentos nacionales de Portugal, con un enfoque específico, digamos, después en el patrimonio mundial. Los inquéritos que referí, que irei detallar un poco más a frente, tienen una base quantitativa, o que tienen en su origen una base quantitativa, pero también tienen una vertente cualitativa, con preguntas abiertas, y daremos también cuenta de estos resultados, digamos, de alguna manera en dos sentidos. Por un lado, las actividades y medidas tomadas por los monumentos nacionais en varias fases del periodo pandémico y de las principales mudancias y desafíos que se colocan al patrimonio cultural. Los efectos de la pandemia fueron estudados en el ámbito del sector cultural, incluyendo el dominio del patrimonio cultural a una escala global. Fomos acompañando, estos estudos fueron siendo produzidos, pero estos estudos, en el ámbito del patrimonio cultural, abordaron, sobre todo, los museos, son varios los relatórios que tenemos disponibles desde ese punto de vista. Quanto al patrimonio cultural imóvel, mantuvieron-se relativamente mal conocidos, estos impactos, con pocas investigaciones en ese ámbito. Esto, de cierta manera, constituyó una oportunidad para el estudio que teníamos iniciado en 2019. Lo que hicimos, entonces, fue incluir un módulo específico sobre la COVID-19 en nuestro estudio, y hicimos repetición de recolha de información en el estudio, que tiene una base, alíaz, anual. Los resultados de los estudos disponibles indican como siendo más relevante, al nivel de los impactos, por un lado, el cerramiento permanente al público de una parte de las instituciones, una perda de receitas assinalable, al nivel global y transversal, y la aceleración de procesos de transición digital. Digamos que, de aquí, constituyó, tal vez, mesmo, una oportunidad. Al nivel de medidas, por un lado, una reflexión interna sobre el papel del patrimonio cultural, sobre todo los museos, en un mundo pós-pandémico, y también la adopción de un nuevo paradigma desde el punto de vista de la programación, de los públicos, de la relación con la comunidad. Ainda, algunos elementos de enquadramiento, por un lado, el Centro de Patrimonio Mundial, promoveu una análisis sobre los impactos de la COVID-19 en el patrimonio mundial, con monitorización de los cerramientos de los sitios, los procesos de transición digital, reflexiones sobre la crisis pandémica y la opinión de gestores de sitios. Há algunos datos en abril de 2020 y después, en abril de 2022, desde el punto de vista de los cerramientos, desde el punto de vista del cerramiento parcial y de aquellos que se mantuvieron abertos con evolución en estos dos periodos. En Portugal, registramos algunas reflexiones que incluyen patrimonio imóvel, pero que están situados en conjunto, o que son parte del conjunto del sector cultural, portanto, con un aprofundamiento mínimo relativamente a este sector. ¿Qué impactos de la COVID-19 podrían ser observados relativamente al patrimonio cultural imóvel y que respuestas, que medidas y que estrategias decorren del contexto sobre el punto de vista de los responsables y técnicos de los museos nacionales portugueses? Aliás, responsables y técnicos de los museos nacionales portugueses, algunos de ellos presentes en este encuentro. Y a quien, alíaz, agradecemos mucho la colaboración prestada a lo largo de las varias ediciones del estudio. Ahora, más específicamente, para situar el módulo sobre la COVID-19 en el Inquérito a los Monumentos Nacionales de Portugal, que integra, como dije, el estudio más vasto que referí inicialmente. El Inquérito a los Monumentos Nacionales de Portugal, en cuanto al estudio centrado sobre patrimonio cultural imóvel classificado, categoría de los Monumentos Nacionales, possibilitó a construcción de conocimientos sobre el impacto de la COVID-19. Dejamos aquí algunos datos de referencia para 2020. Los Monumentos Nacionales classificados son 819. Los Monumentos Nacionales visitables, digamos, en nuestro universo en estudio, son 236. Los Monumentos Nacionales visitables, son 176, de los cuales 28 son inmóveis integrados en los sitios de patrimonio mundial. Los 16 sitios de patrimonio mundial cultural en Portugal, 10 son abrangidos. De algún modo, ya veremos eso a seguir, fueron abrangidos por el nuestro Inquérito. Temos aquí, la intervención es feita por mí y por la Sofía Macedo, pero la equipa es más vasta. Dejamos aquí a referencia a nuestros colegas investigadores y colaboradores también en este Inquérito. Mucho brevemente, para dar una noción de la correspondencia entre el patrimonio mundial cultural en Portugal y el patrimonio que fue, los Monumentos Nacionales, que fueron inquiridos en el ámbito del nuestro estudio. No fueron todos, como referí anteriormente, no fueron integralmente, mas, digamos, hay aquí una perspectiva de alguna aproximación que esperamos continuar a hacer. No era ese el objetivo inicial del estudio, pero, digamos, es un de los objetivos que se coloca en esta altura una mayor aproximación entre el Inquérito a los Monumentos Nacionales y después al patrimonio mundial. Un poco más, pero no muy detallada relativamente a la metodología de este módulo, como la vertente quantitativa, desde el punto de vista del número de visitantes, de actividades realizadas en las diversas fases de la crisis pandémica, después la vertente cualitativa con preguntas abiertas sobre actividades realizadas y medidas perspectivas también en la aplicación de 2020 y de adaptación al contexto de la crisis pandémica en 2021. No es supuesto entenderem esta mancha, es para dar cuenta de que consideramos nos impactos de la COVID-19, consideramos en el Inquérito un conjunto muy alargado de indicadores justamente para perceber o para dar cuenta, para conseguirmos acompañar los impactos, las actividades, la adaptación de los monumentos nacionais en el contexto de la COVID-19, en varias fases, porque cada una de ellas, sabemos bien, cada una de ellas implicó nuevos desafíos, nuevas actividades para los monumentos nacionais. Las cuestiones que orientaron las preguntas abiertas son estas, en las dos ediciones de las dos estudos ya realizadas, en 2020 y en 2021, en 2020, con un foco inicial muy direccionado para las tecnologías de información y comunicación, para las redes sociales online, naturalmente, una pregunta más genérica después, en 2021. Ok. Relativamente a los resultados del Inquérito a los Monumentos Nacionais de Portugal, sobre todo a vertente del módulo de la COVID-19, la primera gran evidencia quebran de la COVID-19. Decorre, obviamente, amplamente la quebra del número de visitantes, es extensiva a todos los sitios, a todos los locales y con mucha expresividad, sobre todo en lo que son los visitantes extranjeros, que era, o que había sido hasta ahora, el gran componente de visitación de los monumentos nacionarios, con quebras de los 82%, siendo que los números de perda de visitantes situan-se en los 64 puntos percentuales, más visibles en la área metropolitana de Lisboa, más visibles que en cualquier otra región del país, y, sobre todo, con mayor impacto en las estructuras encuadradas dentro de la arquitectura civil, menos impacto en las estructuras religiosas, en el patrimonio religioso, más impacto en las estructuras civis, y, sobre todo, con un gran impacto en aquellos monumentos nacionarios que nos encontramos en escalones de visitantes muy elevados, especialmente con visitantes acima de 100 mil personas por año. Estos son los que conocen un mayor impacto con los años, con los dos cerrados, el cerrado de 2020 y el cerrado de 2021, y la quebra de visitantes, que, alíaz, es un poco transversal al mundo, los varios relatórios dieron cuenta de esta situación y que en Portugal también se verificó y verificó-se también en los momentos nacionales, donde están incluidos los sitios de patrimonio mundial. Este número de visitantes, relativamente a este patrimonio mundial, es preciso referir que más de la mitad de las entradas de los momentos nacionales corresponden a sitios de patrimonio mundial y que este número ha crecido en los años, en las vésperas de la pandemia. Nosotros solo lanzamos el IEMNP en 2019 con datos referenciados a 2018, nosotros solo tenemos datos a partir de este año, pero efectivamente entre 2018 y 2019 el número de entradas en los sitios de patrimonio mundial en Portugal es efectivamente mayor y más expresivo que en cualquier otra tipología de monumentos nacionales que fueron inquiridos y, por tanto, la relevancia también de sitios de patrimonio mundial en el inquérito a los monumentos nacionales. Quanto a la COVID-19 y relativamente a otras dimensiones del impacto, la conservación y restauración fue una de las áreas donde los impactos de la COVID-19 se hicieron sentir con mayor acuidad, en que se detectaron y que los sitios fueron unánimos a identificar actividades de limpeza o de manutención y necesidad de articular y de definir circuitos de visitación en estos sitios. Portanto, limpeza y manutención general fueron las actividades más ejecutadas durante los tres periodos. Analizamos tres periodos, analizamos la fase del primer encerramento entre marzo y mayo, el periodo de reabertura y después del segundo encerramento entre janeiro y abril. Y es esto que encuentran también en el gráfico estos tres periodos y efectivamente esta gran acción feita en la mantención del edificado de los sitios de monumentos nacionales, así como, por ejemplo, con interesantes datos sobre la dimensión de la visitación donde claramente las dinámicas de la visitación de los sitios fueron repensadas con la alteración de circuitos, con la limitación del número de visitantes, con la readaptación de los circuitos de visitación, con algunos datos interesantes relativamente a los varios periodos de la fase pandémica en que, en una primera fase, las visitas digitales o las visitas virtuas fueron implementadas en larga escala para serem menos aplicadas en un segundo momento, que es una cierta reacción también al momento y a la situación, pero con un objetivo muy claro por parte de los movimientos nacionales y eso fue claro, quer en la vertente cualitativa del estudio que en la vertente de la cantidad del estudio que es el absoluto imperativo de reabertura, o sea, la experiencia presencial, la necesidad de la visitación física, de estar en el sitio continuó a ser preponderante y los monumentos nacionales adaptaron y procuraron por todas las formas promover nuevamente esta reabertura y esta experiencia presencial del sitio. hay una mejoría general en los planes de contingencia, en los planes de limitación, número de visitantes con inclusivamente algunos percursos abertos en locales normalmente no visitables para promover estas nuevas formas de visitación con accesos más controlados a los espacios no solo en términos higiénicos sino también en términos de contenidos y con infraestructuras de acolhimiento esto es cafeterías espacios de acolhimiento etc. más relevantes en un segundo momento en un segundo periodo de encerramento que en una primera fase. Relativamente a dimensión de gestión otra de las dimensiones donde los monumentos nacionarios fueron bastante digamos unánimes o bastante presentes en sus respuestas los recursos humanos fue tal vez la principal preocupación no solo demostrando o denotando la carencia de los recursos humanos pero sobre todo la necesidad de su adaptación a las nuevas tecnologías digitales y una mejoría o una digamos afectación de recursos humanos a las áreas digitales a las áreas de comunicación digital fue también noticiada fue también informada pelos monumentos nacionais o cuestiones como la mejoría de los recursos informáticos fue otra de las medidas indicadas las actividades realizadas también estas decorrentes de los diagnósticos identificados en una primera fase o ya en una segunda fase de los pandémica en la segunda encerramenta el crecimiento de las ventas online verificado también en los momentos nacionales los medios digitales y los procesos de transición digital fueron tal vez en face más expresiva de esta adaptación a COVID-19 o a pandemia con actividades en las plataformas de comunicação social online Facebook Twitter pero también Instagram con utilización de otras redes sociales fuera del Facebook que había sido el medio utilizado y los medios nacionais también indicaron nuevas plataformas donde se hicieron oír pero con la creación de contenidos digitales para além de las cuestiones de comunicación con la creación de noves contenidos digitales y sí entre ellos la digitalización de acervos o disponibilidad digital de los acervos de los monumentos nacionais con atención dada a los websites durante toda la crisis pandémica claramente que en esta dimensión digitales hay efectivamente una aprendizaje de un primer momento para un segundo momento o primer encerramento servió como diagnóstico la situación y donde podemos ligar con nuestros públicos y claramente en una segunda fase implementadas con la creación alteración de modificación de websites y promoción de nuevas formas de comunicación con los públicos en la sfera digital, acelerando lo que Elena Barranhe también indica como los ultimatos digitales, y, por tanto, dando cuenta también de esto. En el conjunto del patrimonio mundial dentro de este inquérito, hay siempre una reacción más elevada, en los sitios patrimonio mundial, muy nítida y muy prácticamente. Relativamente a los procesos de transición digital y a los procesos de transformación digital, y como solo tenemos dos minutos, vamos acelerar aquí un poco, obviamente denotando también a cuestión de los extranjimientos y de las fragilidades decorrentes de la falta de visitantes, aliás, la falta de visitantes fue el principal constranjimiento indicado por ustedes, son ustedes que nos indicaron esta matéria, que era la insistencia de recursos, a quebra drástica de las receitas acentuadas, digamos, associadas a esta matéria, o oportunidades para los procesos de transición digital de dos maneras, quer en la creación de contenidos, o mejor, quer en la re-adaptación, re-adecuación de los contenidos, de lo que ustedes, digamos, proporcionan a quien los procura, quer en los recursos con diversificación de oferta, con preocupaciones con la literatura digital de las equipas, con la necesidad de reposición de equipamientos informáticos, por ejemplo, mejoría de equipamientos informáticos, pero prevaleciendo siempre, como dije hace un poco, la reabertura y la captación de nuevos públicos, que fue claro y evidente en este periodo de pandemia, con la insistencia de visitantes extranjeros, el público nacional, que fue, tal vez, el único segmento, el único indicador que no decresció, por lo tanto, tuvo un crecimiento de 0,8 puntos percentuales, no interés, es un crecimiento, pero claramente a denunciar y a comprovar la eficacia de la estrategia de orientación para los públicos portugueses, para los públicos que circulan en el territorio. En términos de síntesis, una síntesis muy simple de los resultados, lo que nos verificamos y lo que el inquérito permitió verificar es que hay un periodo de aprendizaje, o sea, aprovechamos o primero momento de encerramento para estudiar, para una reflexión interna, y después, a partir de ahí, ejecutar estrategias, ya durante la fase de reabertura, al mismo confinamiento. Hay posicionamientos muy diferenciados. Los movimientos nacionales no son homogéneos, son muy heterogéneos, con estructuras que están a refletir en esa heterogeneidad. Los procesos de transición digital son, essencialmente, reativos, no son estructurales, son muy reativos a la circunstancia, continúan a ser privilegiada la fracción presencial, y es esto que nos propusemos estudar también este año, que el inquérito ya está en la calle, muchos de ustedes ya lo recibieron, seguramente, cuál es la dimensión y amplitud de estos procesos de transición digital en el patrimonio cultural, algo también que ha venido a ser trabajado en el resto del mundo, relativamente al patrimonio cultural, una gran dependencia de los movimientos turísticos, no hay como no decir esto, es la realidad, y la quebra de los visitantes extranjeros implicó la adaptación y la adopción de otras estrategias, otras medidas, otras formas de se ligar con los voces públicos, denotando, obviamente, algunas fragilidades, quer fragilidades de recursos, quer fragilidades infraestructurales, en estas nuevas ligaciones digitales, en estos nuevos procesos de transición digital, y permanece algún conflito entre aquello que es la fracción cultural del espacio y otras funciones culturales, en el caso de la conservación y restauración. Muchos monumentos nacionales dicen que solo en estos momentos de ausencia de público es que se pueden hacer algunas obras de conservación y restauración, o incluso con las no culturales, donde, por ejemplo, destacan estas igrejas que nunca se han cerrado las misas, o no se han cerrado para las misas, se han cerrado su función cultural. Pero abrieron mucho más de pressa y mantuvieron las misas online, por ejemplo. En términos de notas finales, José. Entonces, notas finales, desde el punto de vista de los objetivos del inquérito, permitió la creación de una serie de datos con inicio en 2017, sobre visitantes y otras dimensiones de utilización para visitas, relativas a una de las más importantes categorías del patrimonio, los monumentos nacionales, y permitió también la identificación y caracterización de los impactos de la COVID-19. Desde el punto de vista de los que mostran los resultados, de una forma también muy sintética, la evolución y impacto en los visitantes de los monumentos nacionales, y la adaptación y las medidas tomadas en varias áreas, y específicamente en varias áreas, por los momentos nacionales y como procuramos también traer aquí, por los sitios patrimonio mundial inquiridos. Desde el punto de vista de las próximas fases del estudio, continuar a recolher datos sobre los visitantes, con vista a actualizar la serie de datos disponibles, sedimentar esta vertente y procurar combatir la lacuna de las estadísticas oficiais nacionales en Portugal. Continuar a monitorear los impactos de la pandemia, a cuestión que se coloca, tal vez, más importante en esta altura, a que oportunidades se colocan y que prácticas emergem en los monumentos nacionales y patrimonio mundial, y, como dice la SOFIA, está ya en curso la nueva edición del inquérito con la actualización de los datos de visita y del modelo COVID-19. Hay algunas referencias y después las publicaciones, están disponibles varias publicaciones del inquérito en el sitio web web del Opaq. Este es el enderezo. Muchas gracias y gracias. Gracias.